El vestido de novia se caracteriza por ser una prenda muy especial. Las razones te lo pondrás una vez en la vida, en un día inolvidable, y es en el que darás el paso a una nueva etapa en tu vida. Hola, soy María José y hoy te presento los 10 errores del vestido de novia más comunes para que el día de la boda te veas como quieres. ¡Espectacular! Error número 1. No tener un presupuesto definido. Antes de lanzarte de shopping o haber opciones, es importante que tengas en mente cuánto dinero estará destinado al vestido de novia. El novio es el que lo compra, así que antes que nada, pregúntale a tu amorcito. Error número 2. El tiempo. El vestido de novia tiene que estar definido y comprado entre 8 y 6 meses antes de la boda, máximo. Así que toma tus precauciones. Error número 3. No tomar en cuenta lo que te va bien y lo que te va mal. Ya te he presentado la relación que existe entre el vestido de novia y el tipo de cuerpo. Es muy importante que no te cierres ni te claves a un estilo de vestido de novia en específico. Elige el que oculte tus defectos y saque a relucir tus cualidades. Error número 4. No tomar en cuenta el tipo de boda. Para elegir el vestido de novia deberás de saber ya si la boda será de día, de noche, en un jardín, en un salón o en la playa. Así puedes estar segura que no desentonarás en el evento. Es básico. Error número 5. No estar convencida. Jamás elijas un vestido de novia con el que no te sientas 100% convencida, cómoda, ni mucho menos te dejes influenciar por tu mamá, por tu hermana o por los descuentos y rebajas. La última decisión tiene que ser la tuya y créeme, si no estás enamorada de tu vestido, se notará en tu actitud. Error número 6. El acompañamiento. Está ligado con el anterior. Muchas novias cometen el grave error de ir acompañadas con un enorme sequito de personas a probarse su vestido de novia. Esto puede ser contraproducente ya que tendrán diferentes opiniones y gustos. Que lo único que lograrán será confundirte y más si eres una novia indecisa. Lo mejor, ir con máximo 3 personas. Error número 7. Las pruebas. Una vez que compres el vestido de novia, pregunta y agenda cuándo serán tus pruebas. Aunque no lo creas, muchas novias cuando tienen el vestido definido y comprado, se les olvida que hay más pendientes. Las pruebas son básicas para que tu vestido te quede a la perfección. Error número 8. La personalidad. No elijas un vestido de novia en el que te sientas disfrazada. Error número 9. Complementos. Este error no puedo dejar de mencionarlo, ya que una mala elección de ellos puede arruinar hasta el vestido de novia más bonito. Elige tocado que le combine que el blanco del velo sea del mismo color del vestido, no utilices más de 3 accesorios y cuida que tu vestido de novia tape los zapatos. No tienen que verse. Error número 10. El guardado. Una vez que tengas el vestido de novia en tu poder y que falten unas cuantas semanas para que por fin te lo pongas, asegúrate de guardarlo en un lugar donde estés sano y salvo. Déjalo colgado y por nada del mundo lo vayas a sacar de su funda. Novia, espero haberte ayudado con estos consejitos. Me despido, no sin antes pedirte que si te gustó el video me des like, des clic en suscribir, me sigas todos los días en el blog de mariajosé.com y en mis redes sociales. Hasta la próxima. Besos.